Si no puedes actualizar Windows 11 o Windows 10 porque te aparece el error 0x, 800, 704, 2c. Este error aparece comúnmente porque el servicio de Windows Update está dañado o desactivado. O porque hay problemas con la base de datos de Windows Update. Por lo que en este tutorial te enseñaremos diferentes maneras para solucionar este error. En la primera solución vamos a utilizar un comando que reparara los archivos de Windows que estén dañados, incluyendo los de Windows Update. En la siguiente solución vamos a pegar una serie de comandos. Para reparar tu base de datos de Windows Update. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!